Muchas gracias, me acompaña la diputada Edinora Brooke de Cherenfant. Y es que es muy importante porque el diputado Denis Castro Bobadilla ha planteado que se deben de revisar los currículums de las personas que estarían integrando la Cámara de Diputados del Congreso Nacional. Ante esto, ¿cómo ve esta medida usted, diputada? Sí, buenos días, mi hermana, buenos días al auditorio. Bueno, un título universitario no hace a una persona honorable, sin lugar a dudas. El nivel de formación académica no hace a una persona apta para optar a un cargo como diputado. Lo hace apto o hace apta a esa persona para lo que fue formada esa persona. O sea, si es en estadística, si es en medicina, lo forma para que pueda ser un experto en esa área. Pero experto en la vida, eso no se aprende en las aulas universitarias. La vida enseña y hacer honorables, honestas, justas, personas de un nivel moral adecuado, eso no se logra en ninguna aula. Eso se logra en casa y con la sociedad que nos rodea. Básicamente lo que él plantea es que se debe de revisar el currículum y verificar que tengan un nivel apto de conocimiento para las comisiones que quizás están integrando al interior del Congreso Nacional, porque menciona que quizás algunos de ellos ni siquiera saben nada de lo que están tratando. Bueno, lo cierto es que en el Congreso Nacional, en este, como en todos los congresos en el mundo, se tienen comisiones técnicas. Se tienen comisiones técnicas porque nadie sabe de todo. Entonces esas comisiones técnicas son las que presentan cómo debe ser una ley técnicamente. Pero usted puede tener un currículum de 10, 20, 100, 200, mil páginas y ser una persona completamente deleznable, baja, ordinaria o que sencillamente no llega a un punto como para ser llamado honorable. Bien, muchas gracias a la diputada Edinora Brooke de Cheren Fund, que nos ha brindado su opinión respecto a esta solicitud o esta propuesta que ha realizado el diputado Denis Castro Bobadilla de revisar los títulos de las personas que integran las diferentes bancadas del Congreso Nacional. Con este informe en cámaras de Gerson López, les informó Nirvana Velásquez.